La directora de Notimex, San Juana Martínez, acusó que el líder sindical de la agencia gastaba una gran fortuna en viáticos y cobraba millones de pesos para pagar a trabajadores. Así lo dijo la funcionaria. Una mafia sindical, una mafia que antes fue un sindicato y que se convirtió en una mafia precisamente y que tenía secuestrada a la agencia. Nos dimos a la tarea de investigar, de checar expediente laboral por expediente y ahí descubrimos la práctica del nepotismo. Esta cofradía, esta mafia que estaba rodeada de un equipo de cercanos, de fieles al líder sindical, Conrado García Velasco, pues también tenían sus familiares ahí. Estamos hablando de esposa, parejas extramaritales, hijos, hermanos, sobrinos, primos, todos en la nómina de Notimex. Una trama de corrupción que se traducía… ¿Podemos pasar, por favor?, que se traducía, por ejemplo, en viajes, 28 viajes de líder sindical internacionales y nacionales. No sé cuál era la justificación, pero con más de… alrededor de 500 mil pesos en viáticos, más aparte habría que contar los vuelos y otros gastos. Eso también lo estamos investigando. Y, por supuesto, estas componendas económicas que recibía el señor Conrado, que tenían que ver justamente con apoyos, en concepto de apoyos que se les entregaba. El líder sindical recibía aproximadamente un millón y medio. Se suponía que era para gastos que iban destinados a los trabajadores, pero este dinero nunca llegaba a los trabajadores. Y, pues, realmente, desde que yo llegué, esos pagos que se le hacían de… pues, en concepto de apoyo, pues ya nunca los exigieron. Casualmente, desde que yo llegué, nadie se acercó a pedirlos. Aseguró que ya se ha solucionado la mayoría de los temas y que los inconformes que se manifiestan en diversos medios exigen ser reinstalados en sus puestos. No se han violado los derechos laborales de ningún trabajador. Se ha respetado el marco jurídico, que se hayan entablado negociaciones en cada caso. No podemos considerar y no podemos tratar igual a todos, porque, como les decía, había una gran diversidad también de anomalías en los términos laborales y particularmente en la nómina. Creo que ellos están en su derecho de seguirse manifestando. Si piensan que se han violado sus derechos, también tienen el camino jurídico, por supuesto. Cuando hablas de las manifestaciones y dices como si fueran 100 personas, son entre 8, 10, 12 personas, las inconformes, que, bueno, tienen derecho. Nosotros estamos por lo menos unas 40, 50, yo creo que eso es manifestación, a lo largo de todas las manifestaciones. Yo he visto incluso fotografías con cuatro personas y con carteles, pero tienen su derecho y están en su derecho de manifestarse. El Economista Televisión. El Economista Televisión.